muy buenas amigos muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy hacemos el último vídeo chicos el último vídeo motovlog si hoy va a ser el último vídeo motovlog chicos es así la vida es así y hay que seguir hay que seguir chicos así que hoy repito último vídeo motovlog por este año chicos por este año os he engañado por qué quiero decir esto porque hoy es 31 de diciembre y ya sabéis chicos lo que quiere decir eso 31 de diciembre se acaba el año en unas horas pasamos al siguiente año 2020 si dios quiere y qué mejor forma de hacerlo por lo menos para mí chicos de hacer un vídeo motovlog con todos vosotros por aquí y me quería despedir de todos vosotros y por supuesto dar las gracias a todos por este año por estar apoyando este canal pues como siempre digo por los comentarios por todo y como hace un día hace frío hoy ha salido un día de fresquito pero bueno se ha quedado un día bonito y quiero quiero compartir con vosotros hacer aquí una subida voy a arrancar la moto pongo la mano vamos a ver si puedo poner aquí así y quiero hacer un como digo un vídeo y nada hacemos una subida aquí y despedimos el año miramos siempre siempre lo digo chicos hay que girar bien la cabeza asegurando de que no venga ningún coche coge todos los ángulos muertos y salimos y como decía pues eso vamos a hacer el último vídeo de este año y esperemos que el año 2020 nos traiga a todos alegrías paz y todas esas cosas que se suele decir ya sabéis chicos que os voy a contar y nada pues esto ha sido un año pues como todos de trabajo de problemas 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 pero bueno la vida sigue hay que seguir también ha habido tristezas también ha habido tristezas este año en por lo menos en mi familia ha habido años buenos este año ha sido no ha sido tan bueno y como digo bueno hay que seguir la vida sigue y es lo que hay y ya os digo tenía un ratito para hacer aquí un vídeo motovlog y bueno me di una vuelta ya que voy a hacer una vuelta la vuelta de este año pues lo quería compartir con vosotros y nada vamos a hacer aquí una subida y luego arriba del todo os comento una cosita así un pequeño detalle un vídeo consejo ya sabéis que desde cuando suelo dar consejos y nada vamos a calentar aquí un poquito las gomas porque lleva la moto parada ya unos días y tenemos las descubiertas bastante frías y esta subida pues bueno está bien para divertirse un poquito está bien sin hacer el bestia hay que divertirse pero con precaución chicos siempre lo digo y nada pues eso espero que a todos vosotros habéis tenido un año guapo 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 este año que no haya sido tan difícil como ha podido ser a lo mejor el mío en ciertos momentos y bueno y empecéis el año como se dice pues con buen pie y nada y esta noche ya sabéis con lo que os dije el otro día en el vídeo que hice beber hay que beber pero si bebéis no coges el coche capullos o capullas no me jodáis el coche no si vais a beber ya sé que eso es un tópico que siempre se dice en todos los sitios en toda la tele en todos los lados pero si vais a beber no me hace la pena chicos cogeros un taxi o alguien que os pueda llevar es mejor gastarse 20 euros aunque sea en transporte lo que sea pero lo primero la seguridad para nosotros para los demás por supuesto para los demás también siempre yo digo yo mira si te pegas tú la hostia eres mayorcito y ha tomado por culo te pegas tú la hostia si te la pegas tú solo con perdón pero es lo que hay te jodes por no tener la puta cabeza como Dios manda y por no ser responsable en ese aspecto el problema es cuando el problema es cuando cuando es que bebemos la gente bebe sin control y luego pues eso el alcohol ya sabe lo que pasa chicos vamos ciegos como digo yo y perdemos todos los reflejos y al final por culpa de esa persona te llevas a otra persona a un motero a una motera a un coche a un peatón etcétera etcétera ya sabemos todos que ha habido un mogollón de muertes por esta causa que gracias a Dios cada vez hay menos pero se sigue viendo eh chicos todavía hay algún inconsciente por ahí que anda en coche dejándonos al drinking y es una puta pena chicos una puta pena eh entonces hay que ser conscientes de que si vamos a tomar algo pues intentad no coger el coche o lo que sea por favor eh hay otras alternativas que nos van a salvar la vida como digo yo en todos aspectos en tranquilidad y en todo y en todo eh y nada pues eso espero que lo paséis súper bien esta noche con vuestra familia eh hoy como digo es noche vieja y espero espero que me dé tiempo a subir este vídeo rápidamente porque estoy grabando ahora por la mañana y bueno espero que me dé tiempo a grabarlo o sea editarlo y lo subo rápidamente a Youtube para que lo veáis durante el día si puede ser o durante la tarde y así pues bueno como os digo pues os hago una despedida en tiempo real de este año eh que es lo que quiero eh por por el apoyo que me vais dando desde que habéis entrado en mi canal pues os quiero agradecer a todos pues eh pues eso eh que que veáis mis vídeos que lo compartáis que lo apoyéis que le deis un like todo este rollo chicos eh yo ya sabéis que el canal lo hago con todo cariño es un canal casero y lo hago a mi manera no tengo grandes cosas ya sabéis que grabo con el móvil una cámara china del casco y y y y todo así eh no soy un profesional yo creo este canal y como os digo pues lo hago humildemente lo mejor que puedo intento dar buenos consejos creo creo que intento dar buenos consejos y y y y bueno pues daros las gracias por lo que os digo pues pues os agradezco de eso pues el apoyo que le dais siempre eh el canal va creciendo poco a poco pero bueno va creciendo y ya está eh entonces pues eso muchísimas gracias a todos de de verdad porque es un típico es un tópico decir esto pero es que si vosotros este canal pues se iría a tomar por culo así de claro sería una caca eh como pueda de los otros canales ¿no? y nada voy a hacer esta subidita ahora un poquito y luego arriba un pequeño tutorial que os quiero comentar una cosita que me han preguntado y damos respuesta a un suscriptor también ¿vale? venga seguimos para arriba hacemos esta subidita y luego arriba es momento venga vamos para allá mira que vistas de chicos wow que maravilla y ahora si paro aquí arriba bueno voy a parar aquí y os hago aquí el como os digo una consulta una consulta que me hizo un suscriptor ya hace un tiempo ahí vamos a parar la imagen del móvil ponemos la pata muy importante ahí está vamos a ver bueno mira los chicos aquí está la bestia eh aquí la tenéis hay que despedirse de ella porque ya se acaba este año y hay que decirle adiós adiós hasta el año que viene no te vuelvo a ver ¿eh? espérame espérame chica y bueno el comentario que os voy a hacer de la duda de este suscriptor bueno duda es un comentario que me decía que eso también pasa mucho que tengo que hacer otro tutorial joder no sé por qué digo tutorial tutorial no consulta o es que tutoriales cuando haces algo que lo reparas y enseñes a repararlo etc entiendo ¿no? pero no sé me sale tutorial esto también tengo que hacerlo para los coches porque sobre todo me pasa mucho con los coches en las motos también me ha pasado alguna vez pero en los coches me pasa muchísimo más esto que repito a lo mejor hago algún vídeo algún día porque es el tema de el inflado de los neumáticos tanto de la moto como de los coches chicos ¿cuál es el problema? por decirlo así el problema es sobre todo como os digo en los coches me preguntan más es que la gente dice que enseguida le salta ya sabéis que ahora todos los coches saltan el chivato de el chivato de presión de neumáticos por normativa no sé si no sé exactamente si ya es desde el año pasado o este año o a lo mejor 2020 no soy muy seguro chicos si queréis me lo dejáis aquí en comentarios todas las motos y coches tienen que llevar ya válvula de de inflado o sea electrónica que nos marca la información de la presión en tiempo real en el cuadro chicos ya sabéis esta moto por ejemplo lo trae el sensor en las dos ruedas tanto delantera como la trasera y nos marca todo el rato en tiempo real como digo la presión de neumático pues si esta moto por ejemplo creo que son 2.4 adelante y 2.8 2.9 atrás pues bueno te lo van marcando ahí los valores y estas válvulas de seguridad a ver si os las puedo enseñar que no sé si se verá aquí vamos a ver mira aquí y aquí no sé por qué me falta el tapón me la quita alguien no sé el otro día me di cuenta y se me ha olvidado colocar uno ahí tenéis esta es la válvula de seguridad chicos no sé si aparece aquí con la cámara en el casco esta que estoy enfocando aquí esa válvula que va ahí luego detrás lleva un sensor y va marcando por la información por sistema bluetooth al cuadro y como os digo nos va diciendo la presión tanto la delantera como la trasera y en los coches pasa más de lo mismo y me pasa mucho en los coches que la gente me dice oye que me baja la presión cada 2.3 entonces esto por seguridad a partir de esta moto por ejemplo cuando me llega a 2 kilos si por ejemplo la delantera que iba pues he dicho 2.4 esta moto porque ya me ha tocado un pinchazo cuando me toca por ejemplo que llega a 2 kilos me sale el chivato de la rueda delantera me empieza a guiñar y me dice en color naranja me empieza a guiñar en color naranja en esta moto chicos no sé si es naranja o amarillo ahora me he quedado un poquito con la duda pero bueno me sale el testigo ahí y me empieza a guiñar y me dice que no coño ya salta las alarmas entonces a 2 kilos como digo salta esa alarma cuando baja de 2 kilos esta moto por ejemplo se me sale el mismo guiñado me marca el tiempo real a cuánto está esa presión antes he dicho que a 2 kilos me sale en amarillo o naranja ese chivato pues si me baja a 1.8 o 1.7 me hace lo mismo me marca la presión exacta pero ya me sale en rojo me empieza a guiñar todo el reto en rojo ¿para qué? para que pare la moto o intente enseguida llegar a una gasolinera o lo que sea para inflar por seguridad para que no tengamos un accidente ya sabéis todos que en moto es mucho más peligroso no es lo mismo ir en un coche con 4 ruedas con una rueda desinflada llevamos 3 más en la moto solamente llevamos 2 y yo lo importante que me doy siempre en la moto son las 2 ruedas pero a mí la información siempre me da la rueda delantera yo la trasera bueno con todas las ayudas con todo pero a mí la rueda delantera es la que digamos es la que tiene que ir perfectamente siempre agarrada al suelo porque el culo si se te va un poco con el manillar podemos siempre llevar la moto un poco donde queramos pero si se nos va la rueda delantera se nos desliza así o así ya sabemos dónde vamos a ir chicos vamos a ir al suelo sí o sí entonces claro si tenemos la rueda desinflada delantera nos hace un facet en una curva y nos podemos ir a tomar por culo con lo que conlleva eso después un accidente más grave o menos grave eso ya esperemos que no nos pase entonces esa información nos la da el testigo que os acabo de decir ¿y cuál es el problema? que ahora por ejemplo con el frío pues las ruedas cambian de temperatura muchos ya sé que lo sabréis otros seguramente que no que por eso la duda y hay que tener punta joder que me salta enseguida el testigo de temperatura de inflado de neumáticos entonces claro y qué pasa que en muchas motos y muchos coches el testigo lo que os he dicho a partir de de un bar de un baremo salta por seguridad entonces claro si en cuanto bajan las temperaturas nos ponemos a 3 grados o a 5 grados por ejemplo pues nos suele a lo mejor variar la temperatura 200-300 gramos nos suele variar la temperatura a veces según la diferencia del frío como os digo cuando nos mantenemos a una temperatura de 15 grados o 17 grados o mejor 20 sí que mantenemos bastante bien pero cuando ya bajamos de 10 grados para abajo la presión varía y como os digo 200-300 gramos suele variar suele variar muchos lo sabréis seguramente y al variar esa temperatura nos salta el chivato enseguida en la esta en la pantalla y con eso que conlleva que tenemos que estar todos los rotos y una vaso y una vaso y una vaso sin inflar entonces bueno pues que uno me preguntaba joder tengo este problema me pasa esto que cada 2x3 se me salta el chivato no sé qué no sé cuántos y no sé por qué y bueno pues el tema sería el siguiente lo que has acabado de decir que si tenemos una presión de neumático muy justa digamos pues en cuanto llegamos un poco de frío nos va a bajar esos 200-200 gramos y nos va a dar todo el rato el mensaje de peligro de peligro entonces mi recomendación es por lo menos en los coches y en las motos porque veremos que en 200 gramos más no va a pasar nada porque no es nada yo en los coches siempre recomiendo darle un pelín más si te marca en el coche 2.5 o 2.4 o 2.3 pone 2.5 que no pasa entonces esos 3 gramos 300 gramos los mantenemos ahí digamos en ese margen para que no nos den coñazo ese ese chivato que nos pasa mucho sobre todo en los coches como os digo que cada 2x3 joder es que me salta el chivato me salta el chivato entonces pues con darle 200-300 gramos más de presión corregimos ese problema cuando haga frío porque luego sí es que es verdad que cuando haga mucho calor la temperatura el neumático al coger temperatura más el calor del ambiente pues va a hacer que que la rueda digamos se infle un poco más porque sí es cierto que cuando con otras temperaturas se virata más esa presión digamos que aumenta entonces bueno hay que intentar darle pues el código unos 200-300 gramos 200 gramos no es nada no es nada y digamos que desde que tenemos ese problema ahora en las motos o en los coches con esos sensores que nos vienen como os digo por dar un poquito por el culo no es un problema pero pues cada 2x3 chivato no sé qué ruedas infladas ruedas infladas entonces para que sepáis un poco que haciendo ese pequeño detalle que os acabo de decir lo podéis corregir y luego si no está la opción pero bueno eso ya es un poco la opción del nitrógeno el nitrógeno se usaba mucho antes ahora ya no sé sobre todo en estos sitios no quiero dar nombres pero esas grandes superficies que suelen por ahí los supermercados el nitrógeno también sé que algunos talleres lo tienen nosotros no lo tenemos el nitrógeno por ejemplo no varía inflaro con nitrógeno se infla la rueda con nitrógeno y el nitrógeno no varía la presión ya puedo hacer frío o calor siempre mantenemos esa presión si ponemos 2,5 en nitrógeno se va a mantener siempre ahí pero luego es un cuñazo que siempre tienes que inflar con nitrógeno no puedes mezclar con el normal entonces es un poco puñeta entonces bueno la recomendación es esa que me ha preguntado un suscriptor pues eso que joa es que me da me da cada dos por tres cuando esto me da chivato me salta el chivato no sé qué a mí me pasa mucho esto en los coches con muchos clientes que cada dos por tres me vienen oye que joder que me da dos por tres y me baja se me baja y es la sencilla de hacer es esa que con el frío varía un poco así que nada chicos después de esta charla que os he pegado y esta mini vuelta que he quedado por aquí me quería despedir de todos vosotros mirad que había chicos mirad que había salido oh my god y me quería despedir vosotros junto a la bestia y como os he dicho antes en la subida pues os deseo de corazón una entrada de año muy buena para todos y para todas os lo digo de corazón y ya sabéis que bueno en el 2020 está ahí ya está no queda nada ya quedan minutos horas nos veremos en siguientes y futuros vídeos si seguís el canal que espero que sí pues bueno seguiremos haciendo cositas con la bestia y ya sabéis con más cosas ganemos más cosas ya sabéis que en mi canal de vez en cuando metemos cositas por aquí por allá y según me va pegando el punto voy haciendo cosas diferentes pero bueno ya sabéis que el canal la dinámica de mi canal ya sabéis va un poco enfocado al motor ya sabéis que coches las motos y luego otros vídeos aparte que suelo hacer y ya está así que ya no ya no me enredo más chicos os dejo con estas imágenes de montaña que tenemos aquí que es otra otra zona muy chula para estar tranquilamente para meditar para estar tranquilo y para acabar el año y te cuento yo ahora ya voy a cortar aquí el vídeo voy a seguir una ruta por aquí voy a pegar una vueltecita guapa guapa para terminar el año y empezar el que viene igual lo mejor así que tengo corazón muchísimas gracias a todos repito y a todas y nos vemos ya chicos en el siguiente año y en el siguiente vídeo un fuerte abrazo y hasta siempre chao un fuerte abrazo un fuerte abrazo